¿Listos va? Ahí van hasta Estados Unidos Seguimos aquí en la tienda de Sherwin Williams y como siempre el infractor saca su camarita para filmar el acto arbitrario de la autoridad según ellos es una práctica muy común para la gente que le da por violar la ley se van a la comisión de derechos humanos y se ponen a grabar videos estamos aquí en la tienda Sherwin Williams que decidió hacer de la banqueta su estacionamiento los pescamos aquí en flagrancia pintando cajones de estacionamiento y poniendo sus tubos aquí en la calle ya llegó la cuadrilla corta tubos de la delegación Miguel Hidalgo y les vamos a empezar a dar calor este equipo se llama autógeno y lo que hace es cumbir el metal y es lo que utilizamos para poder cortar las estructuras metálicas que la gente con capacidades cívicas diferentes antes se llamaban gantayas ya saben que llaman así para poder retirar los obstáculos que pone la gente en la calle ya estamos aquí marcando también en la banqueta vamos a sembrar árboles aquí aquí va uno aquí va el segundo aquí va el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y otro entre el bolillo vamos a poner Arne Ausden Rutenhag Arne Ausden Rutenhag ok ¿tienes algún IF? si claro que tengo un IF ¿me puedes mostrar tu cargo nada mas? no, no te lo puedo mostrar es mi documento para votar personal me estoy identificando contigo con mi gafete de gobierno no sé por qué se ha tenido ¿qué cargo tienes? ¿perdón? ¿qué cargo tienes? City manager de la delegación de Bilbao entonces aquí estas señoras me piden mis señoras, cuidado eh déjense por este lado no, ya ahí está a ver si uno pide el pasaporte ahora lo de Sherwin Williams ¿cuál? porque oye, allá están en la oficina vale, a ver si una vez ¿no? vale, aquí nos esperamos si, vamos a poner aquí árboles suelta a lo Picasso para sembrar los árboles ¿no? este... ¿qué va a poner? yo creo que ponemos no sé que haya grande en el vivero ficus ¿o qué habrá? laureles grandes, grandes, grandes si, algunos grandes ¿no? quisiera parar hasta Jacaranda si tenemos ¿no? vale, a ver que encontramos ¿no? sale dale, dale si, la baleta secundaria piden aquí Sherwin Williams hasta salió más fácil en vez de cortarlos se colocaron un mod ya podemos tratar más fácil lo único malo de la cuadrilla estrella es que le van a la América todos estos canichos otro en la América no, no puro aire otro rayón es lo único nada más los queremos mucho porque son trabajadores yo creo que son los únicos americanistas que trabajan en en la paz de la tierra tres americanistas en el cuadrilla eso sí me da pena confesarlo queridos periscoperos pero sin modo hay gente que comete errores en la vida siempre da tiempo para capacitarse y el americanista fue el que descubrió que salía más fácil la marraza y el americanista fue el que descubrió de la plataforma ahora ya los los tubos de la tienda Sherwin Williams yo no lo voy a la América ¿cómo creen? yo no lo voy a los Pumas y el y el ¿cómo se llama? el amigo fue a Pumas América y si y si y si pierde los Pumas los voy a invitar a comer a todos ah bueno ¿y si gana en América? si gana en América me invitan todos a comer a mí ¿qué es lo que va a pasar? ¿no? ya una comida ya acosté con los muchachos una comida ¿tienen mezcla para tapar los hoyos Omar? ¿no traigo cemento o qué paso? vale ¿no traes algo para echarle ahorita? cuéntale chamos ¿sí? a ver que cuenta por ahí una tierra o algo mientras ¿no? ya quedaron fuera los tubos de la empresa con un poco de objeto por los peatones llamada Sherwin Williams aquí legary y yo también la otra cuadrilla para hacer los arriates y sembrar los los árboles vamos nada más a a pintar los arriates para que quede ya listo para que quede ya listo a quien le guste a casa hacemos que escopeamos más tarde ya 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 ya